Mi muñeca Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír Me confesó algunos pecados que prefiero no decir Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar Tocamos temas muy profundos muy difíciles de hablar Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Y aunque no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina Pone cara de inocente pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo es como una grabadora Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedes repetir Porque te hablas solo a mí 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 A mí, a mí Solo a mí Solo a mí Solo a mí